No tengo hambre Donde pausa no hay rebobinar Por eso es que no me pierdo ningún evento social Mientras tanto por la duda sigo a toda velocidad Tirame un foforo y me prendo el huevo Para hablar tirame un foforo si no me muero Ya no tengo uñas para masticar Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar A la gente con sus ganas de justificar Con urgencia su existencia ante todos los demás Tirame un foforo y me prendo el huevo Para hablar tirame un foforo si no me muero No sos tan especial como te dijo mamá Está en el gris tu mejor matiz Ya sé que no es tan fácil como parecía Pero hasta un reloj roto Tirame un foforo y me prendo ¡Gracias! 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 Gracias.